Ya me cansé de dolor, amor Ya me cansé de esa sola edad Ya me cansé de esperar a que vengas a amar Cuando ella no está Si hicieras tuve alegre La melodía de tu canción Hoy solo quedan palabras flotando Vacías en mi corazón Pero ya me di cuenta del juego Y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No sentiste amarme, quema tu corazón Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Quisiera no repetir jamás Las cosas que hice tan mal ayer Porque no quiero volver a pagar ese precio Que fue tu querer Jugaste con mi ilusión Caí en tu tentación Creía ser tu princesa Cuando solo era una más del montón Pero ya me di cuenta del juego Y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No sentiste amarme, quema tu coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor No sentiste amarme, quema tu coraje Basta de ti, basta de todo Basta de ti, basta de todo No sentiste amarme, quema tu coraje No sentiste amarme, quema tu coraje Basta de todo, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor No sentiste amarme, quema tu coraje Basta de ti, dice mi corazón Basta que no quiero, basta que me muero No sentiste amarme, quema tu coraje No sentiste amarme, quema tu coraje